Necaxa le tiene tomada la medida a las chivas en enfrentamientos directos en fase final. En las tres series que enfrentaron los rayos salieron airosos y podrían repetirle la dosis durante el repechaje del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano. La primera vez que se vieron las caras en Liguilla fue en la semifinal de la campaña 1994-95 y por terminar en mejor posición de la tabla general, los rayos dejaron fuera los tapatíos tras empatar a uno. En los cuartos de final del invierno 1996, nuevamente los cidros rayos se impusieron 2-1, mientras que la más reciente ocasión que se enfrentaron fue en la final del invierno 1998 y Necaxa se quedó con el título tras pegarle a chivas 2-0. El rebaño buscará la revancha en duelo de repechaje y Necaxa mantener la paternidad.